entonces ya tenemos la parte de la edición listado y creación falta la parte de eliminación vamos a hacer esa vista basada en clase para poder terminar el crew de manera básica que tenemos con esta esta funcionalidad entonces yo sé que existe una vista basada en clase así como list view de view y cree view yo sé que existe una que tiene por nombre delete view que como su nombre ya indica sirve para la parte de la eliminación entonces yo voy a crear una clase llamada eliminar autor y va a heredar de delete view lo que tengo que indicarle aquí son solamente dos cosas el modelo que es autor y un success url que es lo que va a hacer luego de que esto se realice entonces yo le voy a decir que me mande al libro listar autor y con sólo estas dos líneas yo ya tendría la vista de eliminación como tal ahora vamos a ver cómo es que está funcionando esta vista basada en clase yo voy a mi url si voy a importar eliminar autor y entonces voy a decirle que esta clase va a ser la que voy a utilizar en mi url y tengo que decirle punto as view para que dangle lo pueda reconocer como una url válida y luego en vez de id como ya sabemos las vistas basadas en clase trabajan a modo de objetos y aquí tengo que pasarle al igual que cuando editamos pk con esto yo ya tendría la eliminación lista entonces si yo voy a mi navegador y recargo y presiona en el botón eliminar tiene que eliminarlo ahora aquí hay algo que tenemos que saber por defecto dangle lo que va a hacer cuando heredamos de delete view es una eliminación directa es decir va a borrar todo registro o el registro que le indiquemos de la base de datos por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta vamos a ver cómo funciona de esta manera y luego la vamos a editar para que solamente funcione cambiándole el estado para realizar la eliminación lógica que es lo que queremos realizar entonces voy a darle en eliminar por ejemplo este autor que cree carla de la parte de el vídeo de creer view y aquí me va a salir un error que me dice que no encuentra un template que se llama autor con clear delete punto html la pregunta es por qué busca este template y por qué me salta este error lo que pasa es que de libio como está haciendo una eliminación directa lo que necesita es una ventana de confirmación para validar o evitar que se eliminen datos de manera directa por algún descuido y se haya hecho clic en el botón sin tener sin haberlo deseado entonces por eso es que pide una ventana de confirmación ahora automáticamente tenemos que saber que dangle está buscando un template es decir por defecto tiene un template el cual buscar que tiene este nombre el cual es un nombre genérico porque lo único que va a reemplazar siempre va a ser el nombre del modelo que va primero en este caso autor lo demás su guión confirm delete siempre va a ser lo mismo lo que va a variar es el nombre del modelo que automáticamente dangle lo coloca entonces este es lo que él va a pedir fíjense que si yo sin siquiera indicarle yo voy a hacer lo siguiente voy a crear ese template autor confirm delete punto html y aquí yo voy a heredar por ejemplo estas propiedades de mi template para decirle que este es una confirmación de eliminación y voy a redefinir mi bloque de body vamos a cerrar el bloque de body en blog body y aquí yo voy a colocar un form voy a decirle que su método va a ser post lo primero que tengo que colocar aquí entonces al ser un formulario post es un srf token en la medida de seguridad y aquí simplemente voy a colocar un párrafo y en negrita voy a colocar desea eliminar el registro y aquí colocaría el nombre de mi registro que yo estoy deseando eliminar como estamos utilizando una vista basada en clase por defecto sabemos que lo que trabaja con objetos entonces como está mandando la la instancia del objeto que ha encontrado con el parámetro object con ese ese nombre lo manda mi template entonces aquí yo puedo renderizarlo con object y yo cierro pregunta y aquí simplemente al final voy a colocar un botón que diga confirmar que sea de tipo submit y tenga la clase por ejemplo btn btn danger vamos a guardar y yo voy a mi template y voy a recargar y ahora tengo ya mi template pintado y dice desea eliminar el registro carla que es justo el que yo le había hecho clic entonces yo le pongo confirmar y me está redirigiendo a mi listado de autores funciona correctamente y si yo voy a mi sitio de administración para verificar los autores que tengo listados ya no está carla porque ya la acaba de eliminar directamente la base de datos hasta ahí tenemos entonces cómo funciona delete view y fíjense que no le indique al template y automáticamente reconoció este de aquí que es lo que viene configurado por defecto ahora qué pasa si yo no quiero eliminación directa sino eliminación lógica como teníamos acá lo único que tengo que hacer es lo siguiente yo voy a redefinir el método post porque la eliminación se realiza a través del método post y aquí yo voy a decirle self request el parámetro que viene de la url que se le pica los argumentos que es un diccionario con parámetros extra la clave de esos argumentos que es la clave aquí de nuestro diccionario y aquí yo tendría que hacer lo siguiente puedo decir para mantener por ejemplo si quiero utilizar este template lo puedo hacer sin ningún problema entonces yo diría object igual autor punto objects punto get id igual a pk la misma consulta que tenemos aquí y luego voy a decirle object punto estado igual a false y luego object punto 6 para guardar esos cambios y luego tenemos que hacer un retorno y aquí yo no puedo utilizar success url por qué porque reverse lazy lo que está haciendo en sí es una redirección pero solamente funciona cuando utilizamos vistas basadas en clases sin eliminar bueno sin editar sobre escribir o editar las funciones por defecto piense que si aquí yo pongo ser punto success url me va a salir un error entonces vamos a guardar aquí y voy a decirle a fidel que voy vamos a verificar porque no está cargando y aquí tenemos un error este keyword son con dos asterisco entonces guardamos ahora sí el servidor está correcto recargo ahora sí a fidel lo voy a activar su estado para poder verlo aquí y con él voy a probar voy a darle en eliminar que sea eliminar el registro fidel entonces hasta ahí estaba funcionando correctamente esta parte de aquí está enviando object a nuestro template y vamos a darle confirmar y me va a dar un error porque porque yo estoy utilizando para redireccionar un reverse lazy el cual no funciona cuando hacemos este tipo de operaciones entonces yo no puedo utilizar reverter lazy lo que yo puedo hacer es lo siguiente yo puedo borrar esta línea y aquí utilizar como hice abajo en mi función y puedo llamar a redirec y decirle que me redireccione al libro listar autor guardo recargo vamos a darle continuar y ya me devuelve a mi listado de autores si yo voy aquí a mi listado de autores en mi admin aquí tengo fidel si le cambió el estado entonces voy a volverlo a activar para realizar otra vez el procedimiento y que no me salgan errores para ver si funciona de verdad pues ya tenemos aquí el listado voy en eliminar desea eliminar el registro fidel confirmar y me redirecciona mi listado sin ningún problema ya no tengo errores yo recargo aquí sigue fidel y lo único que ha hecho es cambiarle su estado entonces está funcionando correctamente así entonces tenemos listo nuestro crew con vistas basadas en clases que es lo que estábamos aprendiendo este creo que está hecho de manera básica es decir hemos utilizado las vistas basadas en clases por defecto como vienen y están preparadas no hemos sobre escrito los métodos que tienen a excepción del método delete porque no queríamos una eliminación directa sino una eliminación lógica pero ya ven como lo hemos hecho sin ningún problema y lo está tomando si nosotros queremos añadir más funcionalidades por ejemplo a la parte del listar o a la parte del actualizar o de crear podemos redefinir las funciones que tienen y en el núcleo de django como lo hemos hecho con delete view y ahí queda la lógica esto lo vamos a hacer más adelante pero tienes que saber que se puede y aquí lo hemos demostrado entonces ya estamos en parte empezando a trabajar con vistas basadas en clase y tenemos que grabarnos cómo es que están funcionando con este creo que entonces ya tenemos la parte del autor completo ahora tenemos que proceder con más modelos para poder continuar con la biblioteca y ver qué más tiene está como tal porque en mi archivo models tengo también libro y tenemos que también crear un grupo perteneciente para él entonces desde a partir de ahora vamos a utilizar vistas basadas en clases para poder trabajar la lógica de nuestras de nuestro de nuestras aplicaciones entonces así es como definimos la parte básica te repito ya vamos a trabajar con una parte más avanzada si queremos hacer un poco de más cosas utilizando vistas basadas en clases en donde redefinamos por ejemplo la parte del método get o el método post así funcionamos entonces las vistas basadas en funciones ves si te das cuenta que están incluidas de alguna u otra manera en las clases y que el código con vistas basadas en clases es un poco más organizado y aparte es más escalable porque podemos agregar lógica sin ningún problema y sigue funcionando y funcionando todo correctamente